Eso es lo que cuesta a vestirse como Santa Fe Clan Ángel Quesada quien saltara la fama como Santa Fe Clan Originario de Guanajuato y de esencia humilde Es uno de los artistas más importantes de Latinoamérica Siendo un exponente del rap que ha acumulado grandes logros Entre ellos, la creación de su marca de ropa Fue en el 2021 donde la suen jersey El cual sus fans pudieron adquirir por 750 pesos mexicanos A través de su tienda en línea Santa Suerte Shop Agotándose en tan solo unas horas Hace unos días en su barrio abrió su tienda en físico Donde sus seguidores pueden adquirir la ropa Que viste el rapero entre estos costos